guap hicimos a quienes joaquín juega y vamos a jugar roblox vamos a seguir y jugando roblox roblox los este vamos a jugar barry y tengo a alguien muy especial mi primo el que seguramente ya lo conocen serán burros y han dejado la insensia nos ayudara te preguntaras para que sirve aquí pero para que sirve sirve para 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 el bueno para que es para eso sirve como lo que lo acaban de ver en ver ah con razón nos abandonaron no si esta si hay que hay un trabajo que hacer no corremos por nuestras vidas me quedo tengo un minuto para tengo que esperar un minuto para hay un lugar especial que la daña no puede agarrar acá seguramente aquí es esta esta distraida distraida con que quiere picarme pero no puede si es si es si se sube que gracioso bueno nuevo book descubrimos nuevo book bueno ahora dice la daña eh eso me gusta eso bueno ha sido orientada realmente no ha sido orientada si no lo mande a mi mi lo mande a dormir con diosito no de verdad se fue ah bueno se desmayo la araña se desmayo la araña no sigue por suerte esta la escalera lo malo es que la esta 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 yo porque hasta que sorpresa vamos a refugiar acá si la araña no sabe que no es solo que se arregna la araña y así si me toca siempre es la araña siempre 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 se ponen acá porque no puedo utilizar el truco así lo voy a entrar y nos vamos para el lobby, nos vamos para el lobby, hemos escapado y ahí vamos ahí pondrá grande, te has escapado, bueno ahora nos comimos una rica victoria bueno hasta aquí termino, si quieren más no olviden suscribirse y darle like hasta la próxima, hasta la próxima, nos queda mucho, chau gracias gracias